Hoy tocaremos un tema especial de la columna vertebral que es la postura, el eje de nuestra rectitud en esta columna donde se puede ver todas las emociones de flexibilidad, rigidez que se sostienen en todo este eje de nuestra vida. Y vamos a empezar por ver la escoliosis. La escoliosis es una curvatura anormal de la columna vertebral. Hay diferentes tipos de escoliosis y todas son un tema que afecta a la postura. Tenemos la escoliosis idiopática, escoliosis neuromuscular, la congénica y la degenerativa, pero todas se acaban clasificando por escoliosis C o S debido a su curvatura o forma. Pero cambia mucho el significado cuando es por algo neuromuscular o es idiopática. La escoliosis idiopática es la más común y provoca una desestabilización en la postura. La escoliosis neuromuscular, sin embargo, suele ser más severa debido a la debilidad muscular o la degeneración de las células nerviosas que contribuyen a la curvatura. La escoliosis se puede interpretar desde una perspectiva también transgeneracional. A partir de los 15 años se analizará como un conflicto individual relacionado con las emociones propias del individuo. Entonces es una mala postura física relacionada con el sentimiento de no quiero estar aquí y tendremos en cuenta lo siguiente. 1. Suele darse en personas que han sentido indecisión en sus orientaciones. 2. Hay una necesidad de huir de una situación. 3. Existe la necesidad de ser como otros para ser aceptado. Mencionar, este punto es importante, porque la escoliosis se puede rectificar y mejorar dependiendo de su grado con fisioterapia y ejercicios de yoga. ¿De acuerdo? Así que acompañaremos la parte emocional pero también la parte física con ayuda de profesionales. Ahora veamos la escoliosis C. Aquí la columna se curva lateralmente en una forma de C. Esta curvatura puede ser leve o severa y puede afectar la postura en sí, el equilibrio y la función general de la columna vertebral. Esto tiene varios significados emocionales y simbólicos relacionados con la forma en que una persona maneja las tensiones y los conflictos en su vida. Pero muchas veces no es tanto el de la persona en sí, sino del camino familiar heredado y la tendencia familiar. Veamos. 1. Desequilibrio emocional. Hay un desequilibrio interno donde la persona siente que su vida está desalineada o fuera de balance. Por ejemplo, alguien que constantemente se siente dividido entre dos direcciones diferentes en su vida, como el trabajo y la familia. Esta tensión puede manifestarse en la curvatura de la columna, donde por mucho que quiera ir hacia una dirección, acaba yendo hacia otra. No hay un eje central de equilibrio. Existe una necesidad de adaptarse a las circunstancias de la vida, pero también hay una resistencia a hacerlo. 2. Falta de apoyo y dirección. Suele percibir una falta de apoyo o dirección en la vida, indicando una necesidad de guía o estructura. Por ejemplo, una persona que se siente perdida o sin apoyo en sus decisiones puede desarrollar una curvatura en la columna como una manifestación de esta necesidad de dirección. Es un sentimiento de me salgo de mi eje para adaptarme al de otro. Y esto indica un conflicto interno sobre quién es la persona o cómo se ve a sí misma. Por ejemplo, alguien que lucha con su identidad o con la presión de cumplir con expectativas externas. O alguien que ha sufrido por intentar encajar en lugares donde siente que no pertenece. Es una lucha constante entre mi identidad y el adaptarme a otros por falta de esa dirección y ese eje. Y si miramos la escoliosis S, esta significa lo mismo que el desvío del eje, pero en este caso se perciben varios cambios en ese eje. Sentimos que hay dos partes contrapuestas de forma muy marcada. ¿Puede ser una situación en la que mamá y papá tienen interpretaciones muy distintas de la vida y cada uno cree que el hijo debería seguir un camino diferente? Esto podría ser un ejemplo, ya que de esta contraposición se refleja una tensión en esta parte de la columna generando esta escoliosis S. Y dependiendo en la zona en la que surja, podremos identificar el tema principal de esa contraposición. Veamos otro tema de postura de eje de la columna. La cifosis. También es una curvatura. Esta es exagerada hacia delante de la columna vertebral, lo que lleva a una postura encorvada o jorobada. ¿Y cuál es el conflicto emocional aquí? Veámoslo. 1. Autodefensa. Hay una necesidad de protegerse, encorvándose para crear una barrera frente a influencias externas. 2. Baja autoestima. Sentimientos de baja autoestima o vergüenza que llevan a una postura encorvada. Muchas veces patrones de sentir culpa porque algo hice mal y no me siento aprobado o valorado, siento que no tengo el permiso para ergirme. Aquí es importante incorporar frases interiorizadas, por ejemplo, de no soy culpable de nada y merezco amor sin necesidad de sentirme pequeño o pequeña o con miedo a no ser digno. Estas frases se tendrían que interiorizar y darle un espacio de credibilidad y de sanación cuando se manifiesta una cifosis. 3. Cargas emocionales. Sentimiento de llevar una carga emocional muy pesada, inclinándose bajo el peso de las responsabilidades y preocupaciones y puede repetir afirmaciones, aquí en este caso también, como que soy digno y valioso o tengo el derecho de ocupar mi espacio y estar ergido. ¿Qué más podemos ver en la cifosis? Y esta es la parte fisiológica, es que se puede corregir y mejorar con natación, ejercicios específicos y fisioterapia. La natación es excelente para mejorar la postura y fortalecer los músculos de la espalda sin ejercer una presión excesiva sobre la columna vertebral. La flotabilidad del agua reduce el impacto y el estrés en las articulaciones. También los ejercicios específicos para fortalecer los músculos de la espalda, el abdomen y glúteos, estos ayudarán a corregir la cifosis. Un núcleo fuerte puede sostener mejor la columna vertebral y reducir la curvatura anormal. Veamos ahora la lordosis. Es un tema postural y aquí se manifiesta una curvatura exagerada hacia dentro de la columna lumbar, lo que lleva a una postura con el abdomen y los glúteos protuberantes. Aquí hay un sentimiento de no poder mantenerme recto y firme en lo que quiero y encima debo soportar tirar para adelante sin el apoyo de otros, demostrando que puedo. nos autoempujamos hacia adelante haciendo que la columna se adentre en esa curvatura. Entonces podemos ver que hay una necesidad de aprobación, hay una excesiva necesidad de ser visto o aprobado también empujando el cuerpo hacia adelante. Entonces aquí en muchos casos se esconde la inseguridad con una necesidad de mostrar seguridad y firmeza, sin embargo nuestra lordosis muestra ese desajuste. También hay un imbalance de poder, hay sentimientos de inferioridad que se compensan con una postura exagerada, pues muy internamente hay inseguridad y falta de estabilidad emocional ante los conflictos y caminos de la vida. En la lordosis hay que aprender que es humano tener momentos de debilidad y que no siempre es necesario aparentar fortaleza. Permitir que la vulnerabilidad forme parte de la vida puede reducir la necesidad de mantener una postura excesivamente ergida. Es esencial aprender a decir no y establecer límites claros con los demás. Proteger el propio espacio emocional y físico también ayudará a mantener un equilibrio saludable en las relaciones y reducir esa necesidad de aprobación externa. Aquí también decir que la parte más física hay un ejercicio recomendado para corregir esta lordosis y ese es un ejercicio que se llama postura de pelvis natural y seguramente que se puede encontrar online con algún especialista o en youtube mismo. Este es el tema de postura que si deseáis profundizar más o tenéis algún caso particular lo podéis decir en los comentarios de este propio vídeo o escribir a ilustreambar arroba gmail.com Recordar que trabajar sobre el cuerpo con fisioterapia es una gran ayuda sin embargo la actitud mental es lo que permitirá sostener a largo plazo una postura flexible sin tensiones como reflejo de nuestro interior. Muchas veces desde pequeños ya tenemos una tendencia a curvar la espalda o ya va cogiendo desviaciones ya que las emociones y las creencias ya empiezan a manifestarse en nuestro tronco de vida que es la columna vertebral. Bendiciones Gracias. 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 Gracias.